¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver entonces los pronósticos del día para las 7 competencias del día de hoy, ahí lo tienen, y vamos a ver el Early Pick 5 para comenzar la jornada. Ahí lo tienen, mi línea será en la quinta competencia número 3, será la línea que defienda Early Pick 5, Pick 6, Late Pick 5 y Late Pick 4. Vamos a ver entonces la única competencia que no está entre las válidas, va a ser la primera competencia, un claiming por $4,000 condicionado para ganadores de dos en distancia de una milla, me gusta muchísimo. El número 3 es James Tate, del establo de Tim Velaris con la conducción del Joaquín López, que lo conoce a la perfección, viene a llegar segundo a medio cuerpo en el mismo lote que va a repetir el día de hoy. Experto en la distancia y en la pista, este es un nieto de Tiznado, normalmente no vemos este tipo de pedigrí en el hipódromo de Golden Gate Fields, así que me encanta este ejemplar para ganar. Vamos ahora sí a ver los tickets del Rainbow Six, los tickets no, es solamente un ticket, es el mío, ahí está, 64 con 80 y ahí tienen la misma línea, será entonces la línea de hoy para Golden Gate Fields. La segunda competencia será la primera valida, un claiming por $8,000 en distancia de seis furlones. En esta carrera me gusta Kidnap Park, del establo Isidro Tamayo con la conducción de Catalino Martínez, viene a llegar cuarto a un cuerpo en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Viene a reclamar Luis Isidro Tamayo que tiene 35% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo, este es un hijo de Body Minister, nieto de Empire Maker y por la madre Smart Strike, así que hay bastante pedigrí. Estractor del establo de Jesús Ramos con la conducción del Jockey Espinosa, esta es la velocidad de la prueba y si parte en punta va a estar uniendo partida con llegada y buscando y viviendo Cajón Battery del establo de Big McLean con Kay Frey que lo conoce a la perfección. Pasamos entonces ahora sí a la tercera competencia, empieza el Leipzig Five del día de hoy, ahí lo tienen por $54, es un claiming por $20,000 en distancia de una milla. Voy a abrir con el número uno, Midgout del establo de Jonathan Wong con la conducción del Jockey Román, lo conocen muy bien, este es un ejemplar sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca en sus últimas de sus cinco competencias. No ha salido el primer, segundo y tercer lugar y es un hijo de Speed Town, no lo vayan a dejar por fuera. El número tres, Respect the Hustle del establo de Big McLean con la conducción de William Anthony Georgie, un ejemplar que viene de ganarse a este lote, vamos a ver qué tal lo hace, su entrenador tiene 20% de efectividad cuando reaparece a sus ejemplares y buscando y viviendo el número cinco, Harvard Storm. Pasamos entonces a la cuarta competencia, empieza el Leipzig Four del día de hoy, un claiming por $4,000 abierto en distancia de seis furlones, $13,50, mi ticket para el Leipzig Four del día de hoy. Implicity del establo de Tig Macana con la conducción de Irving Orozco va a ser mi primera selección, está castrado, le colocan Lazy ahora y tiene 50% de efectividad tanto en la distancia como en la pista. Malibu Alex del establo de Ray Prince con la conducción de Catalino Martínez que lo conoce a la perfección y es un experto corriendo en esta distancia y en esta pista es el veterano de la competencia. Y por último me voy a quedar con el número siete que se trata de Jans Dill del establo de Amanda Lockett con la conducción del Jockey Rivera. Pasamos entonces ahora sí a lo que será la séptima competencia, la quinta competencia se cubre el día de hoy, un allowance por $5,000 en distancia de cinco furlones y medio para Yeguas. Y aquí corre mi best bet que defenderá el ticket del Early Pick Five, Pick Six, Late Pick Five y Late Pick Four. Se va a tratar de Atlantic Strike del establo de Jamie Thomas con la conducción de Kay Frey que lo conoce a la perfección. Este ejemplar es sumamente efectivo, nada más tiene tres participaciones y ha llegado a primer, segundo y tercer lugar. Siempre está decidiendo la competencia, ella rompe el Medi en un Medi por $25,000 de punta a punta con Kay Frey y la suben a un allowance y vuelve a responder llegando tercera a solo medio cuerpo. Yo creo que ahora ya más afogada con este tipo de lote, ya le ganó a varios de sus rivales, monta otra vez Kay Frey, 100% efectiva tanto en la distancia como en la pista. Para mí Atlantic Strike es lo más fijo de hoy en el hipódromo de Golden Gate Fields. Pasamos a la sexta competencia, un claiming por $5,000 condicionado para ganadores de dos en distancia de una milla. Voy a abrir con el número 7, se trata de Agent Zero de la establa Jonathan Wong con la conducción del Jockey Román. Viene de ganarse al lote y es un experto corriendo tanto en la distancia como en la pista. Lo voy a acompañar con el número 4 que se trata de Amin de Siris, del establa Andy Matis con la conducción del Jockey López. Viene de llegar tercero a tres cuerpos en este mismo lote, sin embargo reaparece y ha trabajado bastante bien. Y por último el número 1, Known. Pasamos a la séptima y última competencia de la programación, un medín por $8,000 en distancia de 5 furlones y medio para yeguas. Me gusta Boshaha, la número 3 del estable Blaine Ride con la conducción de Catalino Martínez. Es la que más experiencia tiene en la competencia y ya ha corrido tanto en la distancia como en la pista. Además Blaine Ride tiene 31% de efectividad cuando reaparece a sus ejemplares. La voy a acompañar con la número 6, Q-Tip del estable de Steve Sherman con la conducción de Kay Frey. Hay que eliminarle por completo esta competencia. Si está llevado bien a correr en el hipódromo de Santa Anita Park en lotes superiores, baja ahora y cambia a hipódromo y le colocan las gríngolas. Si todos estos cambios son efectivos debería estar decidiendo. Y por último la número 8, Sounder Truth. Así que amigos, este fue el pronóstico para las 7 competencias de hoy en el hipódromo de Golden Gate Fuse. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Hipica TV. Estamos colocando muchísimo más contenido, además les presentamos a todo el equipo de Hipica TV. Así que vayan y conozcannos. Además en YouTube está la nueva cápsula de Hipismo 101. Así que vamos a más y ya venimos con más de Hipica TV.